Bueno gente, acá como pueden ver, estamos en Akuma, ok? Que el día de mañana, sábado 17 de junio, a las 2 PMCT va a estar siendo la apertura y yo voy a estar en directo, ok? Mientras esta se haga, me pueden ir a seguir a mi canal de Twitch y se pueden meter con la IP de resu.akumamc.net porque en Akuma influye mucho la primera vez que se meten con una IP y estas si son, como todas las seasons, voy a estar haciendo un sorteo donde se requiera que entren con mi IP con que entren una sola vez a Freezone ya alcanza y sobra pero bueno, les voy a hacer un resumen de todos los cambios que hicieron para esta season porque la verdad es que son bastantes como saben, en Estados Unidos estamos en verano así que es un spawn y una temática veraniega es más, se llama actualización de verano de Akuma aunque en Argentina nos estemos cagando de frío lo primero que hicieron fue sacar las cells, ok? las cells las sacaron hasta la nueva season porque las van a remodelar completamente y pusieron este evento que se llama Wasteland si yo voy, básicamente hay que spawnear mobs que eso te da coins y al matar los cosos podes ir cargando coins y recibir, como pueden ver premios OP para Prison, ok? cuanto más OP sea el tier de mobs más premios les va a ir dando después pusieron un evento que se llama Emerald Rush que eso no se los puedo mostrar porque lo tienen que activar un admin que básicamente es como si fuese un evento donde separa gente por equipo y el equipo que mine más, o sea, en equipo recibe contraband credits, etc. y un montón de premios OP es como si fuese un minijuego pero dentro de Prison, que eso está bastante, bastante bueno me tienen un encantamiento nuevo que se llama Dragon Hammer, ok? que... acá está el Dragon Hammer, ok? que bueno, como pueden... acá pueden leer lo que hace es como si fuese... está super OP, ok? yo ya lo tengo maxeado supuestamente me dice... ok, supuestamente tengo todo maxeado pero en el pico no lo tengo eso debe ser porque estoy en el servidor de prueba pero bueno, si vamos a salvar a mines, ok? y nos ponemos a minar se acaba de volver loca mi mina, ok? esto es por las runas pero no tengo ninguna runas puestas no estoy seguro que acaba de pasar, gente obviamente esto no es tan OP, o sea, subieron las chances para que grabemos este video como pueden ver, este es un encantamiento nuevo que se llama como la máquina de tiempo que pueden ver como bueno, yo tengo el Time Changer pero si yo me saco el Time Changer como que espirrunea el... el tiempo, como pueden ver, tipo eso se llama máquina de tiempo porque como que el sol empieza a volar súper rápido y la mina empieza a tipo desaparecer bueno, esto está pasando porque yo tengo las chances subida todo al máximo, o sea, que tipo tengo todos los encantamientos maxeados y tengo todo al máximo entonces nada, está pasando lo que ustedes están viendo, ok? esto va a pasar no tan rápido como está pasando ahora ok? como pueden ver se activó el Time Changer pero va a ir pasando otro de los... otro de los que más importados en esta descripción es que las contraband trends como ya saben ya estaban bastante... o sea, eran como bastante petes ok? así que metieron tipo tres diferentes ok? el primero o sea, la contraband tier 1 es una contraband karate normal ok? como la que estaba hasta la season anterior ok? como pueden ver una contraband karate común en la contraband karate tier 2 tenés chance de que te toque una tier 3 ok? y obviamente mejor loot de foul que la 1 o sea, es como si fuese la última la última en contraband pero con posibilidad de ganarte la 3 ok? y la 3 es una que te pueden tocar 10 dólares de store coupons 5 dólares de store coupons y un montón de cosas más OP así que esta es la la que todo el mundo quiere es esta, ok? también te puede tocar Southcrate que es la karate más OP del servidor está bastante pero bastante buena y por último me tiro en las runas ok? que yo acá tengo todas las runas que te pueden tocar que básicamente es algo que yo pongo barra runes ok? como pueden ver para descifrar o sea puedes poner hasta 3 ok? para hacer esto tenés que tener pico nivel 200 la mina nivel 800 y para desbloquear el tercero tenés que tener la mina nivel 1000 pico nivel 300 y tenés que tener 20 revives que son súper complicados de conseguir pero bueno si yo agarro y me pongo el Zeus graph y pico un bloque pueden ver o sea son locuras el problema es que no les puedo mostrar bien que hace esta runa porque tengo todos los encantamientos así que nada voy a preguntar a ver si me pueden sacar esto para mostrar tipo las runas que me desencanten todos los picos así les puedo mostrar bien bien que hace cada runa ahí está gente ya me saqué el pico como pueden ver ahora lo tengo normal no hace nada ok? y vamos a empezar a mostrar por el skin shifter ok? esto básicamente hace que le puedas poner o sea como que cada tanto se le ponga un skin raro al pico ok? como pueden ver ahí tengo el lumberjack y hace las cosas del lumberjack ahí tengo el night fury y hace lo de night fury ahí tengo lo de la skin y va haciendo tipo todas las animaciones de un skin de pico totalmente random obviamente yo lo tengo mejorado al 100% o sea cada bloque que pico funciona no es así lo tengo gusteado porque es el servidor de prueba por eso no se preocupen pero bueno vamos a seguir probando después de este viene el explosive run ok? que hay chance de que cada vez que le pegues un bloque te rompo un 3x3 ok? como pueden ver ahí tuqui o sea bueno de nuevo ahora lo tengo maxeado no va a ser así simplemente que ustedes van a estar mirando y cada tanto les va a romper así un cuadrado bastante grande después viene el mortar madness oye que este es uno de los mejores se vuelve loca la mina con este encantamiento literal miren si rompo un bloque empiezan a caer cosas del mortar pero una banda empiezan a caer rayos empiezan a caer withers un montón de explosiones diferentes este es el más OP literalmente fíjense o sea me rompió toda la mina y acá hay un chabón que se llama Zeus andas a ver que mierda está haciendo Zeus supongo que está tirando los rayos alrededor de la mina pero está super super OP la verdad que está super OP después vamos a poner el meteor show que básicamente pone un meteoro en la mina no lo veo ahí está ahí están cayendo oye eso que está cayendo ahí este coso como pueden ver empiezan a caer meteoros y rompen toda la mina ok pero caen una banda miren la cantidad que están cayendo o sea dale flaco cuántos meteoritos van a caer pero nada está bastante bueno porque está super OP este es el que yo digo de la máquina de tiempo fíjense vamos a esperar que se termine este encantamiento voy a ver si puedo reiniciar la mina la concha de tu madre vamos a reiniciarlo y miren ahora como el cielo se ha empezado a poner de colores porque como que el tiempo está pasando en cámara rápida como si fuese una máquina de tiempo y los bloques están empezando a desaparecer este encantamiento es mi favorito este encantamiento está got no 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 este encantamiento me encanta la verdad que es mi favorito literal o sea miren me picó la mitad de la mina literal en un toque tipo en lo que se activó imagínense tipo tener tres run o sea tener las tres runas activadas y que sean tipo estas es una locura miren esto o sea literalmente me picó otra mina está bien que yo tengo 100% de chance ok esto no va a ser así claramente pero o sea miren lo rápido que va y miren como está haciendo el cielo me está agarrando epilepsia o sea parece una joda tecno esto así que vamos a poner barra runes me voy a sacar este y nos queda el bouncy blocks que este está súper OP y el Zeus el Zeus Raz también está también está muy OP pero bueno voy a esperar a que esto se calme y pare estamos gente ahí me puse el de no me acuerdo cuál me había puesto el de bouncy blocks creo así que acá mira rompes tipo un bloque saltan y eso te cuenta o sea es como tipo picar los bloques ok miren las quemas como me suben o sea está súper OP tipo miren todo esto tipo miren como vienen todos los bloques obviamente está al 100% no siempre va a ser así pero está está bastante OP o sea no es de lo más OP pero está bastante OP y después queda este que también está súper roto miren literalmente si se activa te rompe toda la mina unas cuantas veces o sea a ver yo lo que tengo activado gente es que tipo al romper un bloque se active pero no es que lo tengo súper gusteado o sea si usted se desactiva este encantamiento va a pasar lo que está pasando ahora miren lo rápido que estoy subiendo de rank up y como me rompe toda la mina o sea literalmente te rompe la mina unas cuantas veces o sea está muy OP yo supongo que esto va a ser difícil que se active y cuando se active es una locura la verdad cada vez que se active esto va a ser una locura esta actualización de Akuma la verdad no lo digo porque sea mi servidor está está rotísima la verdad que está rotísima o sea cambiaron un montón de cosas pero para bien tipo ahora como que tiene más sentido grindear hay como más cosas que se puedan alcanzar hay como más metas que están súper OP así que nada gente espero verlos el sábado espero que les haya gustado recuerden entrar con mi IP para ayudarme que la verdad es que me ayudan mucho esta season voy a hacer un sorteo como hago todas las seasons de Platan, Paypal, Rangos, etc y ahora sí nos vemos en el próximo video en el próximo video